Quiero cantar una canción que se llama la soda, que se llama Coca-Cola Y quiero tomar mucha Coca-Cola, porque me gusta la Coca, sí, sí Esta es la canción de la Coca Y canto porque me gusta tanto A veces tomo de 1 liter, a veces de 2 liters Y muchas veces de 3 liters, no I am not alright Gracias